Diego Torres del País, quería preguntarte por esto mismo, cuando se meten los rivales atrás ¿tú cómo sientes que haces más daño al rival? ¿recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón? Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final, diga yo lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico así que te voy a dejar que sigas esa línea en la que estás escribiendo y que intentes molestarlo lo menos posible a la selección porque al final esto es de todo, nosotros estamos en el campo pero necesitamos ayuda de fuera no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente porque al final no ayuda Siguiente pregunta, por favor